Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, muchachas y muchachos. Hoy les tengo un video de compras que hice para el próximo año. A muchas de ustedes a veces me preguntan, ¿cómo le haces para tener tantas cosas bonitas y cómo para no gastar tanto? Y siempre en mi canal, desde el año y medio que tengo, casi dos años aquí, les he dicho que yo compro cosas que estén en especial, también compro muchas cosas cuando ya pasa la estación del año. Por ejemplo, ahorita que ya pasó todo lo que es otoño, ponen todo en especial, chicas, y agarran unas cosas ustedes de verdad que a un dólar, dos dólares, y se los juro que no les miento. Y las que viven en este país, por favor, no gasten en cosas tan caras. Hay cosas que las tienes que comprar porque no puedes evitarlo cuando son las estaciones. Hay cosas que de verdad te van a gustar tanto y uno no se tiene que quedar con las ganas. Pero hay cosas que ponen tan, pero tan baratas que en serio, muchachas, ahorita les voy a mostrar de lo que les estoy hablando. Fui a Burlington porque yo siempre tengo esa costumbre, muchachas, de que ya cuando pasan las estaciones del año o cualquier temporada, voy y veo lo que ponen en especial. De hecho, aquí tengo la cajota, miren. Esta caja la voy a guardar con estas cosas. Le pongo tape o la pongo... Sí, pues la tapo bien y la guardo para el próximo año, muchachas. De verdad que ese consejo les doy y les voy a empezar a mostrar. Lo primero que agarré fue esta vela, miren. Esta vela solamente estaba a $1.99. Todos van a ver el ticket rojo ahí, miren. Bien barata. Estas velas cuestan $7.99. Estaban a $1.99, muchachas. Miren, está preciosísima, preciosa. Esta ya la voy a ir guardando aquí. Las velas, muchas veces yo compro muchas velas y a veces las regalo. Por ejemplo, voy a una fiestecita, les pongo que su trajecito, lo que les haya comprado y le pongo una velita. Del aroma que sea, no sé, siempre me gusta como una velita. ¿A quién no le gustan las velas? Bueno, yo no sé, pero a mí me encantan. Agarré esta a $1.99 y agarré esta también. Esta costaba solamente $1.49. Miren, está bien rico que huele pumpkin cinnamon. Huele como a calabaza y a canela. Bien delicioso. Está precioso también la botellita y todo. Esta a $1.49 estaba más barata. También agarré dos velas de la marca Vivi, que son estas. Miren, muchachas. Estas estaban a $1.99. Estas cuestan regular $1.99, $5.99, $7.99. Pero miren, son las dos de la marca Vivi. Estas hubiera habido más, sinceramente, hubiera agarrado como unas 5, porque estas están bien bonitas y estas no importan la estación del año. Siento que cualquier época quedan. Estas son como un aroma más como femenino, así como bien rico. Como para tu baño, que te estás bañando, maquillando, para relajarte. Estas estarían perfectas. Estas las voy a dejar, ay, que siento. Perdón, estas las voy a dejar, yo creo, forita de la caja, porque estas las voy a regalar muy pronto. Pues ahora que vienen las fiestas y todo. Otra cosa también que agarré, muchachas, les voy a mostrar, fueron estos carrones, miren. Es este para hacer como pancakes. Estas, chicas, estaban a $1.49. Agarré este y agarré este. Miren, estos dos que son totalmente, pues así como para esta época de cuando viene el otoño. Estas me las imagino y primeramente Dios y la Virgen, si estamos aquí todavía en el canal, estamos con salud y vida, les voy a hacer un video y se los voy a recordar. Voy a hacerles un video de mi mañana, en el, este, como mi rutina de mañana y voy a utilizar este para hacer unos pancakes para mis hijos. Así que, ay, Dios mío, primeramente Dios que vamos a estar con salud y vivas. Miren, estos dos, ya me imagino haciendo mi rutina de mañana, yo y batiendo mis pancakes aquí bien rico, en la mañanita preparando cafecito y con estos colores. El otro año yo pienso que voy a, voy a poner mucho este color, así naranja, voy a hacer más tradicional, yo creo, ¿verdad? Pero miren, espérense, para el otro año, chicas, para el otro año, primeramente Dios, vamos a estar haciendo los pancakes ahí. Y aquí la tengo en la caja porque aquí lo voy a poner todo para guardarlo para el próximo año. Entonces, ahí mismo en Burlington también, mi reina hermosa, agarré estas cucharitas tan bonitas que, oh my God, esas son las cosas más hermosas. Miren, dice, bless, como bendecido, bless. Luego también esta dice, fall is in the air, como el otoño está en el aire. Ay, muchachas, me agarré dos, a ver, ahí están dos, cuatro, seis cucharitas, 49 centavos me costaron, 49 centavos fueron uno, dos, tres dólares por esto. Estas, que creen que voy a hacer el año que viene, primeramente Dios, si la vienen, las voy a poner en un jarroncito bonito, así que diga, este, que diga también como fall, y las voy a poner así en mi cocina, hermosas, así para que se vean. Y cuando esté preparando mis panquis o cocinando, y así que se miren mucho color. Quiero mucho color el otro año que venga, primeramente Dios. Y ven, ay, están divinas estas cucharitas, me encantaron. Yo dije, me las llevo todas, dije, no, no había más muchas, pero dije, con seis son suficientes. Pero están bonitas de madera, y luego la cosita, así que dice, ay, divinas, divinas. Aquí ya las voy a tener guardaritas en mi caja. Otra cosa también que compré reina mías fueron estas dos, ahí también en Burlington, miren. Son estos tapetes para la mesa. Estos los pienso utilizar, las voy a poner y le voy a poner cosas arriba. Agarré dos, miren, estos dos. Estos estaban de $9.99 a $1.99. Un dólar con 99 centavos estas cosas, miren qué hermosa. Qué preciosura, $1.99 muchachas. Por eso les digo, a veces ustedes van a ver cosas que yo tengo bien elegantes y bonitas, pero en realidad me costaron nada. Quizás para el otro año va a haber otro estilo diferente, pero yo le voy a dar aires de lo nuevo con lo viejo y así combinar. Pero miren, están divinos estas cositas. También que compré ahí en Burlington, muchachas, esto me costó $0.49. Esperen, miren, esta preciosura. Este hasta, miren, $0.49. Le dije a la muchacha, ay, Dios mío, que está quebrado. Digo, que está quebrado. Está precioso, es un material bien resistente, miren. Es un material bien precioso con la calabazota. Sí, es una cosota hermosa. Este hasta lo puedes poner si tienes un comedor hermoso grandote. Yo no tengo comedor grande porque mi casita es bien pequeñita, pero mi comedor es chiquitito, pero así, por ejemplo, podrías poner como algo bien precioso, unas flores así bien otoñales, unas calabazas así bonitas alrededor y como bien florido para que se mirara tu comedor así como bien precioso, como bien acogedor. Ay, no, este sí se me encantaría para un comedor si yo tuviera un comedor así grandote divino. También como para poner tu pavo. Ay, no sé, tantas cosas que tengo yo. Hay veces, como les digo, hay tiendas que de verdad como que te dicen llévatelas porque yo no las quiero. Ya me falta poquito, muchachas. También ahí en la Bulliton agarré estas velitas. Estas solamente costaron 99 centavos estas, miren. Son, ¿cuántas son? 30, 30 velitas así, miren. Estas son de calabaza con canela y estas son de vainilla con calabaza. Bien rico que huelen. Me compré estos dos paquetitos. Estas a lo mejor las uso en el año porque ni se o a lo mejor las uso para el otro año. Porque como diario tengo velas prendidas, o sea que luego se me termina, muchachas. No hay problema. Bueno, ya nada más me quedan unas dos o tres cositas, chicas. No se preocupen, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos a terminar. Pero se las quiero mostrar porque son cosas bien bonitas y también para que ustedes aprendan, reinas, para que vayan y este... Cada vez que termina, ahora pónganse bien listas ahora que termina diciembre para que ustedes compren sus cosas y las guarden. Guárdenlas en cajitas. Póngalas en una esquinita y ahí guárdenlas. El año se pasa tan rápido, de verdad, que ahorita que estoy sacando todo lo de Navidad, las guardé con todo y el tique el año pasado que las compré en enero, en diciembre y me pongo a ver, digo, wow, el año se va así, cuando menos pienses se nos va el año. Mi esposo dice, ¿para qué compras? Y sabes, si vas a estar viva el otro año que viene. Y digo, voy a estar viva primeramente Dios y de verdad el año se va rápido. Así que ustedes pónganse listas y como les digo, si van a estar como decorando y haciendo esto que les va a empezar a gustar la decoración, cómprense sus cositas, pero baratitas, ¿ok? También agarré ahí estas dos calabacitas, chicas. Estas nomás costaban 59 centavos. Estas dos, miren. Paragué un dólar por las dos. Tienen este aromatizante adentro. Son de pocito, miren. Estas costaban 49 centavos cada una, miren. Estas están bien bonitas para el otro año se van a ver. Ya las guardo aquí en mi caja, el otro año se va y la pongo. Esta también me compré. Este es un dispensador de jabón, miren, de calabacita también. Este costó 99 centavos también. Este estaba bien barato también y bien bonito. Es de vidrio y como vidrio cortado. Se mira bien precioso, miren. Divino que está esta cosita. Este también costó 99. También me compré estos dos vasitos, muchachas. Estos dos set de vasitos, miren. Este dice Together Together, Fallen Love. Estos están bien bonitos, miren. Son vasitos de vidrio. Y este también dice Thankful, Grateful. Miren, tiene como letritas doradas. Estos costaron a 1.49 el set. 1.50 por cada uno. Pero están preciosísimos estos vasitos, miren. Están divinos. Y ya las últimas dos cosas que les voy a mostrar, muchachas, fueron estas dos. Que estas no tienen nada que ver para la época de otoño ni nada porque estas las voy a usar. Es esta copa. Esta costó 2.99 con piñas. Ustedes saben mi amor por las piñas y mi obsesión que tengo con las piñas que me encantan. Esta para ponerle como una velita, yo creo. Miren, esta costó 2.49 y tiene piñas. Ay, me voy a acercar un poquito para que la vean más de cerca, miren. Tiene piñitas así alrededor. Espero que se les estén viendo bien las piñas, muchachas. No alcanzo a ver yo. Pero espero que las piñas se le vean. Esta bonita es una copa todo con dibujo de piñas en color oro. Y agarré esta también. Esta costó 2.99. 2.99. Cada una 2.99. Esta es el color que le llaman rose gold. Es una copa bien bonita. Y ni sé por qué la pusieron tan barata porque en realidad está bien padre, ¿no? O a lo mejor porque era la última y creo que venía en el set de tres y esta nomás era la única que quedaba. Probablemente por eso la pusieron a este precio tan, tan así. Miren. Pero aquí están estas dos. Bien baratas. 2.99, muchachos. Ya tengo todo listo para el otro año, muchachos. Así que vamos a hacer videos porque ustedes saben que mi canal es decoración, ahorro, todo esto y todo esto. y muchas van a decir ay, dice que no gasta y compra muchas cosas pero son cosas que yo necesito. Yo como les digo y les he repetido siempre uno tiene que comprar lo que le gusta y si son cosas baratas está bien. La casa tiene que estar bonita para que te sientas a gusto. Yo siempre se los he dicho tu casa es tu santuario donde pasas horas y que tiene que ser el lugar donde tú te sientas relajada, a gusto, feliz en tu hogar porque aquí estamos, muchachas. Así que ese consejo yo les doy. Hay muchas cosas que tú las puedes hacer pero muchas cosas que las encuentras baratas gracias a Dios en este país hay muchas cosas baratas yo por eso las digo busquen cosas baratas busquen y van a encontrar reinas. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Bendiciones para todas, todas, toditas. y primero Dios que vamos a estar vivas para el otro año y con el canal creciendo al mil unidas todas mis reinas hermosas echadas para adelante felices, positivas y con ese palacio y nosotras también regias, divinas y preciosas. Bendiciones para todas cuídense mucho y adiós. Bye.